¿Queréis comprar monedas porque no tienes tiempo para tradear? Tanto estás trabajando, estás en clase o simplemente no te apetece tradear porque para ti es un estorbo Pues fifachip.com pone a nuestra disposición las monedas más baratas de todo el mercado Echarle un ojo porque no tiene desperdicio, en Playstation están muy baratitas y en PC ya ni os cuento El millón está sobre 13€ Y aprovechar este momento porque la salida de los tots de estas monedas van a subir muchísimo Y seguramente estéis en una época que después os arrepentiréis de no haberlas comprado antes para hacer vuestros pack openings O haceros millonarios en 10 minutos para lo que queráis No tener miedo a nada porque ya os digo, yo y mis amigos estamos aburridos de comprar monedas en esta página y nunca nos ha pasado nada Hola Youtube y bienvenidos a un nuevo canal y que estamos una vez más en un nuevo vídeo Como estáis viendo un nuevo pack opening en el canal, gracias a vosotros ya que en el anterior pack opening os habéis portado súper bien Habéis compartido vuestro vídeo, me habéis dado like, me habéis apoyado A que queréis que gaste mis monedas, me cague en todo porque realmente no nos había tocado nada Y a ver si hoy tenemos un poquito más de suerte Y hay unos sobrecitos que me llaman bastante la atención Los de 50.000 monedas, ya sabéis esta semana han estado saliendo muchas cosas De 25.000 monedas, otros sobres de 15.000 Ahora los de 50.000, los de 100.000 No sé, he visto por ahí un montón de vídeos, he visto fotos, he visto que tocaba a Di María y Neymar en un sobre juntos Al otro no sé cuántos ¿Qué queréis que os diga? Sí que me apetece abrir sobres Y sobre todo no quiero empezar el vídeo sin daros un consejo Que veis que está pasando un consejo del tradeo Veis que está bajando muchísimo el dinero, o sea, perdón, están bajando muchísimo los precios Sobre todo de las formas físicas, de los contratos, de las ligas BBVA Recordar todos estos tradeos que estamos subiendo al canal Y que ahora le podéis sacar mucho partido porque en cuanto se acaben estos sobres Va a volver todos los precios a su normalidad Y a cada artículo que le vamos a comprar pues a lo mejor le sacamos unas 600 o 700 monedas He visto formas físicas más 30, llevárselas por 400 monedas Y después eso se puede vender por 1.000, 1.200 Así que bueno, vayamos todos, está en vuestras manos tradear esta semana Bueno, así que vamos a arrancar ya, como estáis viendo Tenemos aquí un sobre de bronce y otro de oro El de oro es el que te regalan por cada semana por haber cargado el juego Y el de bronce es este sobrecillo que te metes pues sí A veces te regalan un sobre, otras veces de plata, otras veces de oro Minisobres que te tocan cuatro cositas Pero es que lo he guardado y lo quiero abrir ya que iba a aprovechar Maravir sobres, quiero abrirlo ahora porque Antes de ayer abrí un sobre de estos de regalito Y me tocó un if, o sea, dices tú Me cago en la hostia De regalo, así que Y ese if costaba 55.000 monedas Así que vamos a abrirlo aquí y si toca algo pues bueno Nos echamos las risas todos juntos porque Al ser de regalo, es la primera vez que me regalan algo Después de abrir los de plata, eso que es de mierda Espero que no nos vuelva a pasar esto esta semana Así que nada, vamos a empezar por el sobre de bronce Y después abriremos el de oro y después los dos De 50.000 monedas Bueno, vamos a empezar, no espero nada de este sobre Ya os digo, la otra vez fue una sorpresa Pero bueno, si toca un Wayne sería la hostia Nada Descartamos esto Bueno, un sobrecillo Bueno, está bien Guardamos el contrato para jugadores Y esto pues lo canjaremos ahora Y así también Esto va, de rápido Vamos a abrir ese sobre que nos ha tocado Espero que toque algo así Un Wayne, imaginaos Wayne sería la hostia ya, eh 60.000 monedas, 60.000 monedas Va, lo descartamos Descartamos todo y le sacamos dinero Vamos a abrir el de oro Ya os digo, de este sí que no me espero nada Porque siempre he cargado el juego Siempre me dan soles Pero nunca me ha tocado nada aquí Lo único que es quitar mil y pico moneditas Seguro descartando Va, ¿veis? Que rasco, tío La toma por culo todo descartado Y le sacamos 1.900 monedas Así, va a su vez Bueno Y aquí estamos, chavales 50.000 monedacas Dos sobrecitos 100.000 monedas en total Y aquí vamos a abrir primero y espero que toque algo Pues, no sé Yo que sé Vi un montón de fotos No sé, no sé Que toque algo, por favor Son 50.000 monedas No me joden, eh Falcao Vamos ahí A lo mejor, bueno Drogba Villa Pepe Bueno Nada, nada de otro mundo Pero sí que nos ha tocado Falcao Nos ha tocado Falcao, chavales Aquí lo tenemos Pues un jugador que tenía ganas O sea, tenía ganas de probar Costaba 70.000 monedas 80.000 Seguramente ahora ya ha bajado bastante Con esto del bajonazo Pero bueno, lo vamos a probar Ese jugador nos lo quedamos Ahí ya vemos como el siguiente Y el último hemos tenido Suerte en el primero Y a ver qué pasa en el segundo Eh ¿Qué queréis que os diga? Pues si me toca un cristiano Perfecto Si me toca un Messi Perfecto Si me toca Yo qué sé Algo así Imagina el plus No sé Vamos, vamos, vamos ¡Roy, Roy, Roy! ¡Roy! ¡Roy! ¡Roy, Roy, Roy! Joder, qué puto susto, tío Bueno, la vela Hummels Joder, manch Qué mal he quedado Bueno, también tenemos a Surl por ahí Pero bueno, Hummels No sé cuánto costará Ahora mismo Vamos a ver cuánto está Pero no creo que mucho Porque ya os digo A ver Oh, cómo bajaron, tío 16.000 monedas Nada Joder, qué putada, tío Bueno, pues vamos a ver aquí A Surl también puede costar algo 20.000 moneditas O sea, sí No sé Ya no me espero nada Tampoco Bah, 12.000 No me jodas Qué es esto, tío Qué asco Cómo bajan los precios, chaval Joder Y de resto nada Barane Disting Montoya Y Megarfa Ya los tengo Pues nada Recuperaremos bastante Del pack of pain Pero os ha tocado Falcao Lo voy a probar Porque como bien sabéis Los tiros de medio del campo Van muy setados Y es el jugador Con el que voy a probar A tirar también Pero nada Poco más que deciros Simplemente eso Que os aconsejé Desde el principio Que tradearéis Todos aquellas personas Que queréis tradear En ese mejor momento Y a veces El bajón de precios De los jugadores Aprovechar este momento Porque hay muy pocos momentos Durante todo el año Que bajen así Ya sabéis Los tot Los toti Todo este tipo de cosas Pero después Sí que es cierto Que es muy difícil Que bajen como están bajando Yo creo que Está quitando tantos sobres Así grandes Y todo eso Porque necesita bajar El mercado Los jugadores Están precios proporcionados Nos quedamos con Falcao Con el susto De que nos había tocado Royce Y después era Hummels También nos ha tocado Surrel Está muy bien Está bastante bien Me está gustando bastante Abrir sobres Después compartirlo con vosotros No sé No sé Esperaba Imaginaos que me ha tocado Un cristiano algo así Sí a la polla Bueno Pues poco más que decir Chavales Y que esta semanita Tendréis tradeo Segurísimo 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 Y algo más por ahí Así que como siempre Chavales Espero vuestros likes Vos comentarios Y nos vemos La próxima chavales Tendréis tradeo